Se lo dejamos aquí en consigna porque eso que parecen o que quieren hacer aparentar como gritos espontáneos del pueblo que está feliz, feliz, feliz con su presidente son los pobres beneficiarios de los programas sociales usados como carne de cañón de la política, como siempre organizados por funcionarios federales para aplaudir al presidente y andarle metiendo ideas de que se relija o mejor dicho andar sembrando por ahí la idea de que se puede reelegir López Obrador no se puede reelegir, la constitución lo prohíbe, aunque se muera de ganas si es que se muere de ganas